Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Una nueva semana que nos permite reencontrarnos e informarnos sobre diferentes temas en salud. Sean ustedes muy bienvenidos. El programa de hoy lo comenzamos con la doctora Eloisa Jantuz, quien nos habla sobre los avances en la investigación para los tratamientos de pacientes oncológicos que permiten realizar terapias dirigidas en alteraciones específicas de cada tumor. Nuestra línea de investigación, una de las que tenemos más importante, es una línea que denominamos biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? La comparamos con la biopsia tradicional, que es la toma de una muestra de un tejido, en este caso de un tejido tumoral, para analizar las características que tiene ese tumor. Y en nuestro caso, el problema con el que nos enfrentamos es que trabajamos, por ejemplo, con pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, donde esa muestra de tejido no siempre está disponible. Por lo tanto, la pregunta que se nos planteaba a nivel científico era, en estos pacientes que no tienen muestra de tejido disponible, no podemos hacer nada por hacer una oncología muy precisa, muy dedicada a dar con un fármaco que específicamente va a bloquear aquella alteración que tiene el paciente. Y este era un problema que se nos presentaba a diario porque más del 30-40% de los pacientes muchas veces no tienen esa muestra de tejido. Y por lo tanto, pensamos, ¿por qué no buscar una alternativa a este problema? Y esta alternativa fue intentar buscar una muestra muy fácil de obtener, como por ejemplo una muestra de sangre, y ver si ahí podíamos ver material que liberaban los tumores. Por ejemplo, los ácidos nucleicos de los tumores, que son los que contienen estas alteraciones, estas mutaciones, como denominamos nosotros, típicas de los tumores. De esta manera, desde el laboratorio resolvíamos un problema clínico real, que es el poder administrar terapias, lo que denominamos terapias dirigidas contra alteraciones específicas, en este grupo de pacientes que de otra manera la única opción de tratamiento que tenían es, por ejemplo, la quimioterapia tradicional. De esta manera, desde la ciencia, desde los laboratorios, hacemos lo que denominamos una traslación. Trasladamos muy rápidamente lo que investigamos en el laboratorio en beneficio de los pacientes oncológicos en este caso. Particularmente en el caso de los pacientes de cáncer de pulmón, que son aquellos en los que nosotros nos centramos. Luego vimos que esto lo podíamos extender a otros tipos de tumores, y en este momento utilizamos la biopsia líquida, y no solo la sangre, sino otros líquidos biológicos, como saliva, líquido pleural, orina, dependiendo del tipo de tumor, para analizar estos biomarcadores o estas alteraciones moleculares que tienen todos los tumores. Tenemos otra línea de investigación muy importante. Esta es un poquito más, lo que denominamos más básica, que es más difícil de comprender cómo se traslada esto a los pacientes, pero que creemos que es muy importante y nos estamos preparando ya para el futuro. ¿En qué consiste esta línea de investigación? Consiste en tomar un trocito muy pequeñito de las muestras de los pacientes oncológicos que se operan, cuyos tumores son resecados, se extraen del paciente, y esas muestras las ponemos a cultivar nosotros en el laboratorio, en unos cultivos muy particulares que tienen, que significa que esas células continúan viviendo, pero aparte mantienen esa estructura tridimensional. Por lo tanto, los llamamos organoides, porque son como pequeños órganos tumorcitos que crecen en el laboratorio. ¿Y esto para qué nos sirve? En estos organoides, nosotros somos capaces de probar diferentes combinaciones de fármacos y saber cuál es la que mejor funciona para eliminar estas células tumorales. Y con esto, ¿qué perseguimos? Que cuando los pacientes requieran un tratamiento sistémico, o sea, un tratamiento porque han desarrollado metástasis, nosotros ya somos capaces de conocer cuál es la combinación de tratamiento que mejor va a funcionar en ese tumor particular de cada uno de los pacientes. Desde Hablemos de Salud, los invitamos a ser parte del Plan de Donación de Armazones de Co-Optica, plan que beneficia a las personas mayores con un chequeo visual sin costo e importantes beneficios a los cristales. El armazón que tú dones se recicla y se obsequia a pasivos con ingresos mínimos, y tú recibes por esta acción un 10% de descuento y un chequeo visual sin costo. Sumate a la campaña de donación de armazones de Co-Optica. InfoResidenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy ¿Has oído hablar del 5 por día? Este término se refiere al consumo de frutas y verduras recomendadas. Tres frutas en el día y dos verduras. ¿Cómo las puedes incluir? Por ejemplo, consumiendo una fruta en el desayuno, una fruta a media mañana y una fruta en la merienda. Y verduras, tan sencillo como incluir verduras al mediodía y en la noche. Esto va a ayudar a que tengas un mejor tránsito intestinal, tengas una piel más brillante y saludable, así como evitar toda la parte de resfriados, alergias y mucho más, porque vas a conseguir una microbiota bien saludable que te va a acompañar feliz. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy Y hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, responde a sus consultas sobre si se pueden realizar implantes capilares en la cara cuando hay patologías de base. Muchos pacientes se hacen la pregunta de cuándo estaría indicado hacerse un implante a nivel de la barba y si se tiene un resultado, si se logra un resultado natural. Bueno, para el implante de barba en sí puede ser debido a una causa estética en los pacientes que por naturaleza de forma innato tienen un crecimiento difuso en la barba, en parches, un poquito de pelo en una zona y de otra en otra y quieren generar entonces una mejoría estética de su barba, logrando entonces con un implante capilar a nivel de esta zona, realizando una buena marcación, se logra un resultado natural. Pero hay otras patologías, como por ejemplo lo que mencioné, las alopecias cicatrizales primarias, que generan una pérdida de pelo a nivel de lo que sería la zona de la barba, como es el líquen plano, que es muy frecuente, en donde hay una zona alopésica con bordes irregulares, en general es en lo que es el borde mandibular o a nivel de esa zona, donde la pérdida de pelo va haciéndose cada vez más progresiva y avanza si el tratamiento no se logra. O sea que en primer lugar, en estos casos que el paciente tiene líquen plano o lupus cutáneo, se debe hacer tratamiento con dermatología, estabilizar la patología y luego de dos años de estable se puede implantar en esa zona. Otra de las causas es, por ejemplo, por malformaciones congénitas a nivel de lo que es el mentón, en los pacientes que tienen el mentón retruido o en los que tienen una hiperplasia de cóndiro que lleva a una simetría a nivel de lo que es el rostro y se logra camuflar esta simetría con un implante de barba y de esta forma se camufla este aspecto inestético en el rostro del paciente. A lo que voy es, si bien el paciente va a seguir con su retrognatia o con su hiperplasia de cóndiro, que implica un procedimiento muy complejo en varias etapas quirúrgicas, nosotros podemos camuflar este aspecto inestético del rostro haciendo un implante de barba y el paciente se va a ver mucho más contento, embelleciendo el rostro. Entonces, en resumen lo que quiero transmitir acá es que se puede hacer un implante de barba ya sea para mejorar de punto de vista estético una barba que no está bien poblada a camuflar cicatrices inestéticas, a camuflar patologías de base como por ejemplo ser líquen plano o malformaciones congelitas a nivel del rostro. Nos vamos a comerciales, pero en instantes regresamos con más Hablemos de Salud. A DERAMA, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Tengo los pies planos y uno en particular tenía un Juanete porque lo tengo más plano que el otro pie. Vine porque sabía que como que trabajaban bien y que iba a ser algo más rápido y práctico y eficiente que en general lo que suele ser un tratamiento convencional. Alme ya estaba caminando por la playa, así que muy conforme. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. La faja corset reductora de Galeot aplana tu abdomen, realza tus curvas y estiliza tu figura. Tiene tres líneas de ganchos y cierre que te permiten usarla debajo de la ropa quedando imperceptible a la vista. Es ideal para la recuperación postparto o la cirugía abdominal, ya que minimiza la hinchazón y ayuda a aliviar el dolor. Pedí la hora en www.galeot.uy o llamá al 092-133700. Residencial Bildmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Inforesidenciales. Es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Sobre cómo cuidar nuestra audición nos informamos con la doctora Diana Sanford. La audición es uno, si no el sensorio más importante para el desarrollo del lenguaje, del pensamiento, para los aprendizajes, para la vida de relación y la comunicación. Por eso deben ser frecuentes los momentos en que se controle el sistema auditivo. Cuando nacen los bebés, las autoemisiones acústicas permiten detectar tempranamente una pérdida auditiva. La audiometría al ingreso escolar permite detectar problemas que puedan interferir en los procesos de aprendizaje. Durante la adultez, una amplia variedad de pruebas permite estudiar síntomas como zumbidos en los oídos, otitis, mareos, por decir algunos. En los adultos mayores, evaluamos la audición para prevenir el aislamiento tan comúnmente visto producto de una pérdida auditiva. Incluyamos entonces la audición en nuestro próximo control anual de salud. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. La dispareunia es el dolor antes, durante o después de la penetración. Tiene muchas causas, dependiendo si es superficial, es decir, más a nivel de la vulva, o profundo, o sea, a nivel del cuello del útero. Tiene muchas causas, por ejemplo, sequedad vaginal, de la que ya hablamos. Puede ser también alguna infección genital o infección urinaria. Puede ser también vaginismo o vulvodiña. Y la causa más frecuente es la disminución de la lubricación. La disminución de la lubricación sucede por diferentes factores. Algunos anatómicos, otros funcionales, vinculados a lo que es la excitación. Pero a veces nuestro cuerpo, en realidad, si bien tiene mecanismos para generar lubricación de manera natural, no siempre son efectivos. En ese caso es que yo recomiendo la adición de un lubricante. Este lubricante debe cumplir ciertos requisitos. El principal, por ejemplo, es que sea hipoalergénico y que sea a base de agua, ya que los lubricantes con base aceitosa tienden a romper los preservativos. Otro requisito es que no esté testeado en animales, pero eso es personal, y también que cuide la calidad de la piel. Otra causa muy frecuente también de dolor con la penetración, sobre todo profunda, es la endometriosis. Una enfermedad muy infradiagnosticada en nuestro país. Es el crecimiento de tejido similar al endometrio en otras partes del cuerpo, sobre todo fuera de la cavidad uterina. Esto causa muchos síntomas a lo largo del ciclo menstrual, en realidad. Pero también el diagnóstico característico es el dolor con la penetración. Así que es algo que no debemos dejar pasar. Lo principal es que ante molestias recurrentes, con la penetración, ya sea antes o después, ya sea que si se genere irritación o alguna resequedad, se concurra a un profesional capacitado para hacer el diagnóstico correspondiente y el eventual tratamiento. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Y en este espacio de salud bucal, la doctora Laura Sánchez responde a sus consultas sobre colocación de implantes sin cirugía. Los implantes monofásicos son implantes que vienen todo en cuerpo único. Vamos a tener el implante, el perno que me comunica el implante que está en el hueso con el resto de la boca, todo en una misma unidad. Esto tiene varias ventajas, los cuales permite que al paciente en 48 o 72 horas ya esté rehabilitado. ¿Por qué? Porque nosotros usamos una técnica que no es invasiva porque ni siquiera hay que levantar la encía. O sea que simplemente se coloca en el implante. Es una técnica sumamente simplificada. El paciente no le duele, que eso es fundamental. Y además, por la forma que tiene el implante, nos permite no tener que hacer determinadas maniobras quirúrgicas para su colocación. En 48 o 72 horas, el paciente ya está con sus dientes definitivos. El resultado, el objetivo final, va a ser el mismo. Que nuestros pacientes tengan una sonrisa estética y funcional correcta. Una rehabilitación fija y definitiva que les permita tener la eficacia masticatoria que perdieron. Y sobre todo, volver a tener mucha confianza. Y recuerden que la resolución va a ser para cada caso clínico particular. Pero siempre el paciente manejando toda la información para su caso particular. Y fomentando la prevención de enfermedades, el doctor Claudio Sosa nos habla sobre cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un subcáncer frecuente en la mujer. Es el tercer cáncer en frecuencia luego del cáncer de mama y del cáncer colorectal. Y es el quinto cáncer que provoca muerte en las mujeres. De hecho, en Uruguay calculamos que tenemos un promedio de 141, 142 muertes anuales. Eso sería una muerte causada por el cáncer de cuello uterino cada dos o tres días. Es un cáncer que está provocado por una infección. Por un virus denominado papiloma virus humano. Que provoca una alteración justamente a nivel del cuello del útero. Que en el transcurso de mucho tiempo y se calcula entre 15 a 20 años, provoca el cáncer de cuello uterino. Eso nos da herramientas importantes hoy en día para poder incluso mitigar lo que es no solo la incidencia. Mediante las vacunas, como vamos a ver. Y también lo que es la detección precoz. Lo que nos permita actuar precozmente. Tenemos vacunas que son efectivas, eficaces. Y que provocan justamente anticuerpos para evitar justamente para los subtipos más frecuentes del papiloma virus humano. Provoque el cáncer. Y de esa manera bajamos directamente la incidencia. Es decir, la aparición de nuevos cánceres. E incluso hacer un examen, conocidos por todos, que es la colpositología oncológica o PAPA Nicolau. En el cual permite detectar células alteradas que no dicen que hay cáncer aún. Pero dicen que hay gran probabilidad que esa paciente desarrolle cáncer. Por lo cual, en ese transcurso de tiempo con controles nos permite actuar en forma precoz. Cuando aún es una lesión premaligna y es 100% curable. Es decir, que las herramientas que hoy en día contamos. Que son la vacunación, sobre todo para las nuevas poblaciones. Las nuevas cortes, sobre todo niñas, adolescentes que reciben la vacunación. Para prevenir hacia futuro. Y la que es el diagnóstico precoz mediante la consulta ginecológica. Y el PAPA Nicolau nos permite, de alguna manera, cubrir la gran variedad de cánceres de cuello uterino. Que en definitiva, de no actuar, provocan esas 141 causas de muerte en Uruguay. Cuando detectamos las lesiones premalignas, son 100% curables. Esa es otra característica que tiene. Que es decir, el PAPA Nicolau nos dice que hay algo alterado. Nosotros, mediante algunos estudios paraclínicos, como es la colposcopía y otros estudios que miran el cuello del útero. Permiten detectar el lugar, biopsiar. Y en base a la alteración que tiene, si actuamos en forma precoz. Esa paciente no va a tener cáncer de cuello uterino. Es imposible que lo tenga porque se trata antes que pase a ser una lesión más progresiva y más invasiva. La salud mental solo se construye en comunidad. Aún tenemos muchos más temas en salud para compartir con ustedes. Ya regresamos. Info Residenciales es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético, responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. www.inforesidenciales.com.uy Realmente para caminar me resultaba imposible calzarme, hasta que me enteré de la clínica, del doctor famoso. Fue rápida, salí caminando. Cuando quise acordar ya estaba ahí, de pie. La verdad que estoy muy contenta. El personal es excelente. Unas maneras que encantan. Encantada. Adorama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional. Digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099 107 950. Ustedes lo piden y Galiot se los trae. Sí, llegó el cinturón tonificante abdominal. Se puede usar durante las actividades diarias o como complemento del ejercicio físico. Es recargable, tiene 6 programas y 9 intensidades regulables. Su forma flexible y ergonómica te ayuda a quemar grasa acumulada, a tonificar los músculos y a esculpir rápidamente tu figura. Centro de Salud Palas Atenea. Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos. 095 273 538. www.palasatenea.com.oy Se acerca el verano y todos vamos a pasar mucho tiempo al aire libre. Y además de cuidarnos la piel con protector solar y ponernos un gorro, también necesitamos ponernos unos lentes que tengan un filtro UV400. Porque de esa forma nos cuidamos la vista y nos cuidamos la piel de los rayos del sol. La doctora Andrea Ferré nos dice cuáles son los traumatismos más comunes en los niños y qué debemos hacer ante estas situaciones. Es el accidente común y corriente que el niño va corriendo, tropieza y se cae. Y generalmente puede llegar a tener traumatismo de puño, codo, niños más chicos, fracturas de clavícula, tobillos. Hablando de las fracturas más comunes en la práctica diaria, vamos a decir, en el diario vivir de un niño, en el colegio, en su domicilio. Si estamos en nuestras casas, ¿qué tenemos que hacer nosotros como madre? Primero que nada, tranquilizar. Tenemos que tranquilizarnos todos. Tanto es lo que estamos con el niño para que el niño no esté asustado. Recuerden que el niño estaba jugando feliz hasta el momento que tiene el accidente. Y es algo nuevo, es algo doloroso. No sabe qué le está pasando. Un adulto se complica y se pone muy nervioso. Imagínense en un niño lo que siente. Entonces, primero que nada, acercarnos al niño y preguntarle, ¿qué te duele? ¿qué te pasa? Si llegamos a ver que es un traumatismo mayor, tratar de dejarlo quieto. Siempre pedir ayuda si llegamos a ver que es un traumatismo mayor, una fractura de fémur o columna. Pero en las fracturas comunes, que podemos hablar hoy de eso, una fractura de puño. Un niño va jugando, cae, se fractura. O tiene una clínica de una fractura de puño. ¿Qué hacemos? En casa no tenemos ningún tipo de movilización tipo férula. Entonces agarramos un pañuelo, una bufanda, le traemos hacia el cuerpo, el miembro que le duele, y se lo atamos al cuello. Ustedes recuerden que los niños son sabios. Los niños cuando se fracturan se quedan quietos. Cuando nosotros vemos que un niño se cayó y agarra el brazo y se lo pone acá, o no quiere mover el hombro, o está así, cuidado, puede tener una fractura. Y tenemos que controlarlo, tenemos que llevarlo a policlínica o a puerta de emergencia. Es algo muy común en los niños, que a veces se pueden agarrar hasta con la puerta de un auto. Siempre lo que tenemos que tratar de hacer con los dedos es intentar juntarlos con una cinta. Una cinta micropore o una cinta adhesiva, lo que llegamos a tener en casa para tenerlo siempre juntito a los dedos. Y lo mismo, siempre mano contra el pecho y ponemos algún tipo de cabetrillo, algún pañuelo, alguna bufanda, algo parecido para trasladarlo y que no sufra segundos accidentes durante el traslado. Para que ustedes resuelvan de una vez sus problemas de visión, en Círculo Lázar los Doctores Sesio les brindan consultas informativas sin costo y amplios planes de financiación para cirugías oculares. Acerquese a Círculo Lázar en su clínica de Montevideo o en su subcursal en la clínica de Trinidad Departamento de Flores. Y recuerde que en Círculo Lázar sí es posible vivir sin letes. Es frecuente que las pacientes operadas por cáncer de mamá tengan conflictos con su cicatriz. Sobre este tema nos informamos con la doctora María Victoria Cordero. Es muy común que las personas presenten conflictos a nivel de la cicatriz. El mismo puede generar grandes problemáticas y dificultar incluso la vestimenta. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Puede suceder que presente un gran ardor, una gran molestia que no nos permita el roce con las prendas que nos vamos a colocar. Puede pasar que la cicatriz se adhiera a planos profundos y eso genere una limitación en toda la movilidad del miembro superior. O puede pasar que la persona directamente no logre visualizar su cicatriz por su imagen en el espejo. Entonces, es muy importante que logres comunicar esta situación a tu médico tratante porque hay cosas que podemos hacer para poder revertir esa situación. Algunos ejercicios que se pueden ir realizando en domicilio cuando tenemos una cicatriz que arde, que molesta, que no nos permite el roce con las prendas, son ejercicios de desensibilización, como puede ser el roce de diferentes texturas a nivel de la cicatriz para ir apagando esa sensación de quemazón que tenemos en la misma. A su vez, esto nos va a permitir también el poder aceptar mejor la cicatriz al ayudar con nuestra mano y con diferentes texturas a hacer el masaje sobre la misma. Por otra parte, cuando tenemos la cicatriz adherida y ya tenemos la evolución del cirujano tratante y todo lo demás, podemos empezar a hacer lo que son masajes sobre la cicatriz para desprender la misma de planos profundos. Esto conviene que sea realizado por licenciados en fisioterapia, formados en la misma e instruidos a la paciente para que se puedan continuar realizando en domicilio. Es muy importante que si notas que estás ante una situación de rechazo de la cicatriz, que no logras tolerar las prendas de ropa, que no logras tocar la zona o mirarte en el espejo, que logres comunicar estas cosas al equipo tratante. Porque es la forma en la que se pueden hacer diferentes intervenciones para poder ayudarte en todo este proceso. Es importante que tengas en cuenta que cada una de estas complicaciones deben de ser abordadas por personal capacitado. Porque de lo contrario podemos caer en nuevas complicaciones dadas por una mala maniobra de personas que no están capacitadas para abordar este tipo de patologías. El abordaje de este tipo de patologías en muchas de las situaciones requiere de un equipo. Requiere de un abordaje no solo por un médico, sino también por psicólogo, por licenciado en fisioterapia, por nutricionista. Por todo un equipo integrado que logra abarcar los diferentes aspectos que la persona está requiriendo una asistencia en este momento. Y esperando que los informes brindados en el día de hoy les hayan sido de utilidad, nos despedimos recordándoles que los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!